Maestría en Administración de Empresas de INCUBA La Maestría en Administración de Empresas de INCUBA es un programa de formación de empresarios y ejecutivos de empresas donde se combina la excelencia académica con la realidad empresarial. Nuestro objetivo es formar especialistas en crear e impulsar empresas con fuertes conocimientos en mercadotecnia, ventas o bien finanzas corporativas. Exigencias de un escenario mundial altamente competitivo como el que vivimos. Nuestros cursos están basados en el análisis de problemas, desarrollo de proyectos y estudio de casos. Durante la Maestría de INCUBA podrás tener acceso a los servicios de incubación de empresas para tus proyectos que generes, así como un coaching académico integrado al proceso de formación. El MBA Ejecutivo de INCUBA es el programa académico empresarial que fortalecerá profesionalmente y desarrollará tus habilidades directivas con metodologías activas, participativas y de trabajo en equipo. La experiencia tanto del instructor como de los participantes es parte fundamental del aprendizaje, donde se privilegia el intercambio de ideas en un ámbito empresarial. Estudia el MBA Ejecutivo de INCUBA más una de sus especialidades, creación de empresas e innovación, marketing y dirección comercial, dirección financiera y desarrollabilidades, conocimientos, capacidades y actitudes que te permitirán participar activamente en un ambiente competitivo global. La excelencia no es una coincidencia, es el producto de tu esfuerzo. Bienvenido al MBA Ejecutivo de INCUBA.